Un cuerpo que no da más La rabia un grito de frustración Pero no pierdas la fe Que aunque parezca al revés El mundo gira Tiempo al tiempo y ya verás Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo y comprenderás Que siempre hay otra oportunidad De nuevo mensaje Tras una increíble verdad De los problemas la solución Una razón para amar Falta de seguridad El desaliento, la confusión Pero no pierdas la fe Que aunque parezca al revés El mundo gira Tiempo al tiempo y ya verás Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo y comprenderás Que siempre hay otra oportunidad Tiempo al tiempo y ya verás Tiempo al tiempo y ya verás Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo y comprenderás Que siempre hay otra oportunidad Tiempo al tiempo y ya verás Tiempo al tiempo y comprenderás Tanta confusión te cansa La televisión me espanta Tiempo al tiempo ya verás Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo comprenderás Que siempre hay otra oportunidad Tiempo al tiempo ya verás Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo comprenderás Que siempre hay otra oportunidad Tiempo al tiempo ya verás Tiempo al tiempo Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo comprenderás Verás que siempre hay otra oportunidad Tiempo al tiempo ya verás Como todo vuelve a su lugar Tiempo al tiempo comprenderás Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo comprenderás Gracias.